directo de excelencia total. Muy buenos días, amigos de Matutino TV. Gracias por sintonizarnos y agradecemos su fiel sintonía a través de Megavision Canal 43 y en todas nuestras redes sociales. Así iniciamos con las principales noticias nacionales e internacionales de nuestro portal sskdigital.com En momentos en que la Organización Mundial de la Salud advierte de que la altamente contagiosa variante Delta del COVID-19 podría convertirse en dominante en los próximos meses, fuentes epidemiológicas confirmaron que la misma circula en República Dominicana, detectada en muestras tomadas en junio pasado. La Delta fue identificada por primera vez en la India y hasta ayer había sido detectada en 124 territorios. La nueva variante habría sido detectada en las últimas muestras enviadas por las autoridades sanitarias dominicanas a laboratorios extranjeros, entre ellos el CDC de Atlanta y el de Brasil. La dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno anunció que reelegirá a Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco como presidente del Senado y de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, respectivamente. Dirección ejecutiva decide presentar a nuestros bloques legislativos la permanencia de los actuales bufetes directivos del Senado y de la Cámara de Diputados, informó el partido en su cuenta de la red social Twitter. Igualmente informaron que la composición del bloque de la Cámara Alta quedará conformado por Santiago Zorrilla como vicepresidente, Ginette Burnigal y Lía Díaz como secretarias, Farideh Raful, vocera del bloque y Alexis Victor Yev, vice vocero. El gobierno dominicano informó ayer que en lo adelante pagará con cheques en todas sus instituciones. La información la ofreció ayer el Contralor General de la República, Catalino Correa, quien señaló que se trata de un pago auditado conforme a un calendario que ha elaborado. Las palabras de Correa se produjeron en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, en la que estuvo acompañado del ministro administrativo de la presidencia. Y en La Romana, la Policía Nacional informó que puso bajo arresto ayer jueves a un nacional haitiano por supuestamente raptar y desaparecer a su hijo en el municipio de Guaymate. Asimismo informó que Jonathan Tivoteodoro, de 23 años, se presentó a la vivienda de su expareja el día 6 del presente mes en el mencionado municipio, logrando llevarse al niño de 8 meses de nacido sin el consentimiento de la madre. El detenido admitió a los investigadores que ciertamente se llevó a su hijo dejándolo abandonado y luego regresó y lo encontró muerto. Procedió a enterrarlo en unos cañaverales donde las autoridades en el día de ayer rastrearon el área, encontrando una osamenta, un chupete de bebé y otros objetos que fueron reconocidos por la madre del niño, apuntó la institución del orden. Luego del éxito obtenido en el 2019, agotando la capacidad máxima en más de 14 funciones en el Palacio de Bellas Artes, vuelve a la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, Eduardo Brito, Los Vecinos de Arriba, una comedia de Cés Gay bajo la dirección de Manuel Chapuzó. Los Vecinos de Arriba suben a las tablas los días 9, 10, 11 y 12 de septiembre en horario de 8 y 30 de la noche y domingo a las 7 de la noche en la sala principal del Teatro Nacional. Cuenta con las magistrales actuaciones de Pamela Suet, Nash Labogar, José Guillermo Cortines y Luis José Germán. Boletas a la ventas en WEPA Tickets, CCN Supermercados Nacional y gracias al auspicio del Banco de Reserva, sus clientes con tarjetas de crédito, tienen un 10% de descuento en los puntos de venta. Y en las internacionales, cientos de trabajadores huyeron de negocios en el norte de Haití el miércoles después de que unas manifestaciones en las inmediaciones de la ciudad natal del asesinado presidente Juvenal Moïse se tornaran violentas antes de su funeral. Periodistas de Associated Press vieron el cuerpo de un hombre que según testigos fue baleado en la comunidad de Qatar Mohan, el cual está ubicada en Trududnor, ciudad en la que creció Moïse. Se colocaron bloqueos en la carretera que une dos comunidades para impedir temporalmente el ingreso y salida de vehículos y en el horizonte podían verse densas columnas de humo. Y finalmente, después de ofrecer una recompensa de 10 mil dólares, la policía recibió una llamada en la que se ubicó al pandillero dominicano, perteneciente a la banda de los trinitarios Algenis Rivas, quien el domingo a bordo de una moto todoterreno atropelló al niño Jonathan Bishon, de cuatro años de edad, en el parque Fujimedon, en Corona Queens, y luego huyó dejando al menor tirado en el asfalto y desangrándose. El niño sigue en estado crítico en el hospital donde fue ingresado por los paramédicos. Mientras estaba prófugo, Rivas grabó un video que subió en su cuenta de TikTok, culpando al muchacho por el atropellamiento, alegando que la víctima se interpuso en su camino. Estas son hasta el momento las principales noticias nacionales e internacionales más relevantes e importantes de nuestro portal sskdigital.com, donde la verdad no tiene precio. Recuerden que nosotros estamos con la página actualizada las 24 horas. Agradecemos su fiel sintonía a todos los del chat también. Continúen con el contenido de Matutino TV, Tres Verdades. Soy la de Peña, estuvo con ustedes.